Señoras y señores, se van a presentar en el MUBI 29 y 30 de julio. Las recibimos con un fuerte aplauso. Patricia Palmer, Cecilia Dopasso, adelante. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola. ¿Cómo están? Bienvenida. Bienvenida. O nos vemos seguido o no nos vemos nunca. ¿No se ve? ¿Qué tal? Adelante. Hola, bienvenidas y todos. ¿Todo bien? Bien. Bueno, quiero decirles que no sé si lo saben, pero de cualquier manera es una muy buena noticia. Viene muy bien la venta de entradas y ya le queremos decir a todos que se apuren. Apúrense. Porque todos quieren verlas. Quedan muy poquitas. Ahí están. Van a estar en el MUBI 29 y 30. Así es. Sí, exacto. Sí, sí. Otra vez acá. Habíamos venido en noviembre y como quedó gente afuera, volvimos, cumplimos. Estamos muy contentas de estar acá otra vez. Esta obra que para el que no la vio es una obra que... A ver, uno está... Ojo con spoilear. No, 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 por eso. Viste que puse muchos puntos y comas. Claro, te vi una pausa. Porque es como que hablen ustedes. Primero, lo que tenemos que decir es que es de dos dramaturgos uruguayos, ¿no? Fernando Schmidt y Cristian Ibarzaba. O sea, que es de ustedes la mujer. Andamos un beso grande a los dos. A Fernando en particular. Es una maravillosa comedia que está ahora en un montón de lugares del mundo, ¿no? Sí, se está estrenando. Se estrenó ya en Perú, Colombia, República Dominicana, en España. Porque es buenísima la comedia y es muy efectiva. Funciona por todos lados. La gente se ríe un montón. Y bueno, y por eso es un éxito, ¿no? Es... No voy a... Patricia, tranquila. Yo te cuento, yo te cuento. Que cuente Patricia. La Patricia me mira, ¿viste? No, no, tranquila. Lo tienen amordazado. Lo tienen amordazado. Es la historia de dos señoras mayores. Yo siempre digo que nosotros componemos esas señoras mayores. Por supuesto. Porque viste que somos... Perfecto. Nos ponen de jovas, panzas, pelicas. ¿Cómo, perdón? Que, por supuesto, se interpretan. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, yo te diría que es una composición bastante... En mi caso, por lo menos. Grande, el mío también. Tengo que hacer de 50 y más. ¿Estás loca? Un montón. Pero bueno, uno tiene mucha experiencia. No, pero es un dato que es importante para la obra, lo que está diciendo Patricia de la edad. Porque son dos mujeres grandes, como les digo, jóvenes como nosotros, un poquito más grandes, que están a riesgo de perder su trabajo. Guau. En un mundo donde sabemos todas las mujeres, sobre todo, que ser 50 y más o 60 y más es una tragedia para el mundo laboral. Tremendo. Estás totalmente descartado. Quedás fuera del sistema y entonces para ellas es muy importante conservar ese trabajo. Como decía Patricia, corren el riesgo de perderlo. Me voy a arriesgar, pero a ver, uno se puede preguntar después de ver la obra, ¿qué serías capaz de hacer con tal de mantener un trabajo? Todo. ¿Estás bien? Estás todo. Claro. Éticamente muy polémicas, pero es muy posible hacer lo que hacen ellas. Guau. O sea que te pone a vos también un poco... Y un poco de jaque, de si yo fuera a perder mi trabajo como espectadora, ¿haría lo que hacen ellas? No sé. No sé si tanto. Capaz que sí. No, no, pero... No sé si tanto, pero también es algo que ha salido en los diarios, que alguna gente lo ha hecho. ¡Apa! ¿Entre ustedes se han confesado alguna cosa así jugada o que uno pueda llegar a cuestionar que han hecho por conservar un trabajo? Patricia sí, yo no. ¡Patricia! ¿Qué le tiraba la pelota a ella? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Sí, Pato, te escuchamos. No sé, yo no sé qué. No, yo tampoco. Vos sabés que esa es una pregunta clásica que nos hacen... Claro, yo trabajo mucho. Lógicamente, pero la verdad que no. Ir por izquierda, por conservar un trabajo. Nosotros tenemos la suerte, somos afortunadas, bendecidas de tener mucho trabajo, de trabajar en lo que nos gusta. Pero, bueno, este mundo al que contamos es gente que no tiene tantas posibilidades, ¿no? De trabajar. Y realmente sabemos que hay mucha gente que no tiene posibilidades de que termina un trabajo y empieza otro, ¿no? Claro. Incluso en nuestro propio medio, ¿no? Nosotros siempre lo decimos con Ceci, nos sentimos realmente bendecidas, afortunadas, porque, bueno, te tocó. Claro, ahora, eso me lleva justamente a preguntarles algo que, en definitiva, lo que hizo fue empapar al mundo entero y a todas las personas dentro de cada profesión que fue la pandemia, que también es una pregunta que se las habrán hecho mucho. Pero, como actrices, más allá de siempre haber tenido laburo y ser justamente personas que todavía están súper vigentes, ¿cómo hicieron ese año o dos años que, bueno, que no se sabía nada de cómo iba a continuar el mundo nuevo post-COVID? La verdad es que fue un tiempo en el cual creo que no hubo persona que no pensó, aunque sea por un minuto, que la vida empezaba a ser trágica, ¿no? La vida de uno y quizá la del entorno empezaba a teñirse de una tragedia que uno no conocía. Por más optimista que fueras y todo eso, por suerte nos olvidamos pronto, ¿no? Porque hoy estamos sin barbijos y nos abrazamos y nos... Sí, había una fragilidad muy grande y mundial, además, ¿no? Una gran incertidumbre y que se llevó, en mi caso, a ver, cotidianamente te cuento. Adoptamos un perro, ¿no viste? Esas cosas típicas de pandemia. Fuimos a todos los lugares comunes. Aumentó muchísimo la adopción de perros. Muchísimo, perros y gatos. Y de niños. Ah, mirá. Es verdad, tocamos ese tema acá. Sí. Se aumentó muchísimo, sí. Esa es la parte positiva, entonces, porque la hubo también algunas. Entonces, adoptamos el perro, nos mudamos, que era algo que ya teníamos previsto, por supuesto, pero ni bien abrieron las mudanzas, nos mudamos. Después volvió a cerrar todo, ¿no? La cuarentena. Con lo cual tuvimos mucho tiempo para armar las cajas y después para desarmarlas y colocar todo donde tenía que ir. Y después, por supuesto, bueno, fuimos víctimas o privilegiados del Zoom. Todos conocimos el Zoom y tomar algún taller por Zoom. Yo hice un taller de literatura y autobiografía que fue muy interesante. Entonces, me aboqué mucho a eso, trabajé en eso. Después, nada, sí, charlas por Zoom, reportajes por Zoom, descubrí el Instagram, que para mí fue... ¿No usabas Instagram? No. Para mí fue un recreo, pero gigante. Claro, ahí empecé a ver cómo la gente hacía masa madre, esto, lo otro. Y por ahí, en algún momento, publicaba cosas, pero azarosas. Y de pronto, estaba aburrida y empecé a hacer reels, empecé a encontrar el modo de hacer reels, me divertí un montón, veía que la gente también se divertía un montón. Y encontré ahí un recreo y un lugar donde actuar, además, porque estaba encerrada en mi casa con todo mi histrionismo, sin tener dónde volcarlo. Así que, bueno, ahí descubrí eso. Y hablando de los Zooms, de toda esa parte digital, sé que a Patricia le gusta mucho el metaverso y todo lo que son los conciertos online. ¿Cómo se vieron con el tema de las actuaciones por streaming? ¿Lo probaron? ¿Les gusta? ¿Qué onda? Yo, en mi caso, hice una dirección de una obra de Eduardo Romner, un dramaturgo mendocino que es muy considerado en Argentina. Y pudimos intervenir en un festival de teatro por streaming en Miami. Fuimos seleccionados, fuimos seis obras seleccionadas de 300 que se presentaron de todo el mundo. Y fue una experiencia, para mí, alucinante. O sea, que cada actor estuviera en su casa. Yo diciéndoles, atrás vamos a poner un telón que tiene que ser camuflado, como de militar, ¿no? Y, por ejemplo, comparando las pinturas para que todo fuera más o menos igual. Bueno, fue una experiencia alucinante. Cada actor en su casa, la persona que musicalizaba en su casa, o sea, que éramos siete personas, que estábamos en un Zoom en vivo, mientras la gente entraba al Zoom, la gente del mundo entraba al Zoom a ver la obra. Qué magia, ¿no? Él, la adrenalina y el estrés que yo pasé ahí, creo que no lo pasé nunca, porque no sabía si se le bajaba el internet a alguien, si se le descolgaba... Y además no hubo formación para enfrentarse a eso. Los actores tienen formación para diferentes situaciones, pero para eso no. No, pero bueno, fue ensayar tres meses apasionados con eso, ¿viste? Obsesionados con eso. A ver cómo se empataba la luz. Bueno, para mí fue una experiencia fascinante. Chicas, apaguemos la compu, volvamos a la obra. Es universal la obra, bastante atemporal el tema que trata la obra. Ahora, ¿qué pasa con los regionalismos? ¿Qué pasa con las realidades de cada región donde se está haciendo la obra? ¿Ha impactado tanto a la obra y a los actores como al público? ¿Ha habido de cambiar algo, dada la realidad de ese lugar? Colombia, Perú, etcétera. Nosotros no lo sabemos, habría que preguntarle a los autores. Yo creo que la mejor versión es la nuestra, sin duda. Y lo han dicho ellos. Lo dicen los autores. Pero la verdad es que no tenemos mucha data. La obra es bastante universal. Nosotros no tenemos ninguna cosa que remita a Buenos Aires, ni a Argentina, ni... No, es absolutamente... Y los temas que tocamos también son universales. Sí, porque bueno, que la mujer grande quiera conservar su trabajo, porque después es muy probable que si lo pierde, queda fuera del sistema. Es algo que le importa un montón. Y en este caso... La soledad también. Luchan enormemente por eso. Claro, la soledad. La vejez. Son temas como muy universales. Estos munditos. Otras están más tiradas para lo absurdo, otras más tiradas para el clown. En este caso, Diego Rinaldi, que nos dirigió, nos hizo una propuesta muy naturalista. O sea, súper naturalista, en donde lo que sea cómico sea la situación, ¿no? Que es disparatada, pero nosotros no nos estamos haciendo las graciosas. Ni haciendo chistes. Es el humor que incluso a Patricia a mí nos gusta, que tiene que ver con hacer humor a cara de perro, ¿no? Como si fuera lo más normal del mundo. Es lo que les pasa. Exacto. Entonces, eso es... Bueno, por suerte coincidimos ahí con Diego, pero lo que vemos en otras versiones son pelucas, son maquillajes, no te digo comedia del arte, pero algo de eso, ¿no? Sí, sí. Pelucones, no sé, como algo como bastante más exagerado, que es un género en sí, pero son otros partidos los que se tomaron. Cuando elaboraba la pregunta, también pensaba en la situación argentina también hoy, que puede ser que se recrudezca el tema de la obra, ¿no? ¿Te quedás hoy si labura en Argentina? Uf. ¿No? Sí, bueno, mirá, la Argentina es un país, como sabrá, muy particular, donde uno de los graves problemas no es la falta de trabajo. Curiosamente, hemos tenido índices de desocupación muchísimo más elevados que hoy. Hoy tenemos un índice de ocupación muy elevado. Casi te diría que es al revés, que falta mano de obra. Lo que no hay es dinero. Lo que no hay es la posibilidad de que el que trabaja pueda pagar un alquiler. Entonces, es una realidad bastante particular, porque fíjate que nosotros hemos llegado a tener el 18% de desocupación. Y hoy estamos en un 9, estamos casi en una cifra. O sea, que hay mucha ocupación, hay mucha falta de mano de obra. Ponés un restaurante, ocupan gente venezolana, de afuera, porque argentinos no hay para trabajar. Un poco por la cantidad, quizá, de subsidios, de gente subsidiada. Y otro poco porque no hay trabajo, no hay taxis, no hay manera de tomar un taxi en la Argentina, ¿viste? Ahora está mucho en la polémica el tema de los planes, ¿no? Digo, Argentina, el porcentaje de desocupación lo maneja teniendo en cuenta la gente planera, por ejemplo. O sea, toma como la gente que recibe planes, lo toma como gente que está ocupada, no como desocupada. Claro, porque en realidad el plan tendría que ser como un intercambio, ¿no? De hecho, es un intercambio. O sea, van a las marchas, ¿no? En fin, es un trabajo, por decirte de alguna manera. Lo terrible es que ni con ese, ni con ningún trabajo, la gente puede alquilarse una casa y vivir con dignidad. Digamos, la gente de clase humilde, ¿no? Sí, también para obtenerlos tenés que probar que tenés a los chicos vacunados, que los tenés escolarizados. Para obtener los planes. Nadie lo aguita. Nadie lo aguita. Nadie lo aguita. Bueno, no lo sé. Chicas, no quiero crear un conflicto entre ustedes. No, no, pero en teoría es así, pero donde estamos de acuerdo es... Debería ser así. No, estamos las dos de acuerdo. Sí, sí. Porque no tenemos camiseta política ninguna de las dos. No, ninguna de las dos. No, no. Lo que tenemos es amor por el país y el que lo resuelva, bienvenido sea, de donde sea. Total, total. Bueno, muchos artistas... ¿Qué opinión tienen ustedes sobre, desde hace un tiempo, desde comenzó la pandemia quizás, como que se agudizó o se dio más a conocer el hecho de la cantidad de argentinos que vienen acá a Uruguay a vivir, y los que se vinieron a vivir? Y que los que obtienen la cédula, la residencia y un montón de cosas. El último fue Ricardo Garín, que después que le dieron bastante en las redes, él salió a aclarar, yo sigo viviendo en mi país, pago mis impuestos en mi país y todo lo que digan. Bueno, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan de la gente que, como Susana, por ejemplo, que casi vive acá, entre otros, ¿no? El Negro Oro... Yo creo que la gente tiene que elegir dónde vivir. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. ¿Cómo le vas a cuestionar a una persona dónde quiere vivir? Que vive donde quiera. ¿Y alguna vez pensaron en venir ustedes? Yo amo Argentina y amo Uruguay. Mi papá nació acá en Montevideo, es uruguayo. Pero la verdad es que yo no me imagino viviendo en otro país que no sea Argentina porque amo la Argentina, amo Buenos Aires, amo mi país, la idiosincrasia de mi país con los oscuros, los grises y los luminosos que tenemos. Pero yo adoro Argentina. Quiero decirles que tienen que ir a ver esta obra. Y después, cuando salgan, nos cuentan a nosotros qué estarían dispuestos a hacer para mantener el trabajo. 29 y 30 en el Mubi. Las entradas, obviamente, para conseguirlas en el Mubi es muy fácil. Entrás a la web y tenés ahí la platea, elegís dónde sentarte. Pero te digo que te apures porque me dijeron que se están vendiendo a un ritmo increíble. Chicas, gracias. Éxitos como la otra vez. Gracias a ustedes. Y nos vemos cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran. Y los esperamos. A reírse una hora sin parar. Sin parar, yo ya las vi. Así que puedo recomendarla. ¿No es cierto que es así? La vez que vinieron fui a verlas y es maravillosa la obra. Y ustedes están estupendas. No es porque estén acá. Pero no se la pierdan porque es una gran obra y no paras de reírte en serio. Gracias. El aplauso. Muchas gracias. Para despedir a Patricia Cecilia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.